Hostia, el enemigo tiene el dispositivo Nah, imposible eso, hay que quitárselo, eh ¿Pero ves el dispositivo? ¡Ha caído! ¡La tengo yo, la bomba, tú! ¡Ojo! ¡Corre, corre! ¡La tiro, la tiro! ¡La he tirado! ¡La he tirado tú! Como pueda poner el helicóptero Aquí arriba, es esto ¡Una arma nueva! Vale, estamos, 10 minutos antes de la destrucción de verdad Let's go 10 minutos hasta el protocolo de contención Tienes que estar 10 minutos, yo creo Sí, como la otra vez Sí, y si palmas, pues Zombie o algo así, a ver qué hacen ¿Te imaginas palmas y palgulak? Y si palmas y palgulak, pa' fuera otra vez Hacer cola Hacer cola a los 20 minutos Escúchame, como sea lo mismo Pero en la isla pequeña me corto la polla, eh Bien de pérdida, eh, llevo yo Me gusta De datos, yo cero ¡Ojo! Vale, vale, ¿dónde estoy saliendo? No se ve la explosión ya, eh Del mapa Claro, son 10 minutos antes ¿Estás lo que diga? Ah Ah, claro Sois un normal, perdón Si te digo la verdad, tampoco la había pensado, eh Si te digo la verdad Yo estaba buscando Hay que coger una bomba, tú, pone ¿Dónde vamos? ¿Dónde está la bomba? No sé ¿Dónde vamos? Vamos aquí ¿A dónde? Azul, venga, el 3 Bueno, bueno, pero si la gente sale con armas, tú Ah, que esto es... Ah, vale, vale BPSH y Ripper voy yo Yo también Tengo gente abajo, voy yo Tengo gente abajo, eh Eh, buenas Hola, hay un zombie ya Mira, 80%, eh ¿De qué de pérdida? Hay... Hay guantado como titanes, eh Yo me quedo aquí, eh Ah, un minuto Ah, vale, vale En un minuto sale una bomba nuclear, en teoría Mira que hay un gully Que es el que he matado antes ¿Pero esta gente? ¿Era zombie o no era zombie? No, no era zombie Era normal Sí, pone que cero zombie Más hariles Julepe Uy, qué lag, ¿no? A mí me va con más lag Queda mucho la de abajo, tú Pero es que pasa palmas y vuelves a respondear Así sin más Estoy enterando de nada Ahí va Estoy poniendo un poquito nervioso, eh Con eso que salgáis ¡Oh! ¡Me ha echado un zombie! También Julepe Se mamó Al bomb, digas Hay una arriba aquí ¿Ejo? Una rata ahí Vale, me cae abajo Estoy solo y tengo miedo Te viene el susto ¡Qué guapo, tú! Lag Sí, dame un poco de lag Me has dado, ¿no? A ese A lo mejor pasa algo, eh Julepe ¡Uno! ¡Has dado otra vez! ¡Uno! Cuando nadie haga algo Vamos a poner la bomba, tú ¿Qué código? ¿Pero qué bomba? Si no pone nada Así, sí Acabo de caer una bomba nuclear, tú Caer, caer Tenemos un tirante, eh Se han cogido ya Ah, ya hay zombies, eh, gente ¿Cómo lo sabes? Ya han cogido la bomba Ahora se palmas de zombie El enemigo tiene el dispositivo Nada, imposible eso Hay que quitárselo, eh Yo llevo un lag que te caes Están arriba en el tejado Vamos a ir juntos, eh Si queréis, mejor Hay que ir arriba Está en el tejado El de la bomba 13% Dos conmigo, dos conmigo Tres Uno ha abatido Uno más ha abatido al final Otro a la derecha Ahora estoy safe aquí Estoy curando Pues si no hay placas, ¿no? Ni nada No hay placas Yo estoy a uno de vida, tú Tomar con un tío Aquí, aquí Me voy a rematar ¡No! No tenía vida Esconderos, esconderos No, creo que salimos otra vez Ahora, eh Sí, yo creo que salimos, eh A ver, ¿qué ha pasado? A mí que salimos zombies, eh Yo creo que no somos zombies Porque el que me ha matado a mí Venía de paracaídas Pues vamos arriba, tú Buah, esto es una liada, eh Vamos a pegarnos, tú Esto es un... Un team de match muy fresco ¡Este tiene la bomba, tú! Lleva una bandera el pavo, ¿vale? Con la bomba No sé qué tipo de bomba Lleva una bandera, la verdad Pero... Ah, tengo su compi detrás de mí Vale, vamos al tejado Mira, os lo marco ¿Es ese? ¿What? Pero en verdad Igual que la lleve, ¿no? Realmente, o sea Claro Va a explotar igual, tú Es por tocar los huevos, yo creo Sí, bueno Es para hacer un poco el eventillo, ¿no? Lo único que sé Un poco más dinámico Que el anterior Pero nos han puesto lo mismo Pero no tomaba Nada, es un resurgimiento Sí, es un resurgimiento Mata reyes En vez de mata reyes Mata bombas, tío Mata nucleares, tú Pues ya que estamos Vamos a matar Que se me da Nada, sin más Vamos a matar Y hasta que pase lo que pase Le guindamos la bomba A ver qué pasa Pero a lo mejor nos dan un desafío O algo, tú Venga, va Yo me rindo Y vamos a poner la bomba ¿Dónde está la bomba? Está en verde En verde Pero será rata, tío Que sinvergüenza, tío Vámonos Vamos para verde Vamos para verde Yo estoy yendo para allá, ¿eh? Como un enfermo Yo también, también ¿A cuánto está? 72, ¿eh? Buah, ha salido lejísimos yo Tengo un tío aquí 80 Hay que darse vidilla, ¿eh? Si no, no llegamos Le veo, le veo Creo que es ese Sí, lo están disparando ¿Hola? ¿Por qué no le doy? Ya me ha tirado uno Para ver dónde salgo Por la patria Matarlo, tú Hacer la animación Bueno, espía, espía la bomba No, me van a matar Me ha pillado un tío No, 94% Hijo de la grandísima Llegas o no No Es que hay tienda Hay tienda para comprar cosas también Yo justo le había pillado la bomba, tú 100% ya Catapum ¿Perdón de positivo? Ha caído La tengo yo La bomba, tú ¡Ojo! Corre, corre ¡La tiro, la tiro! ¡La he tirado! ¡La he tirado, tú! ¿Qué ha pasado? No puedo matarlos Puede estar la bomba en 5 segundos Guau, guau Me están pegando todo el mundo, ¿eh? Yo la acabo de tirar, tú O sea, la tiras La rompes desde Rebirth El mapa, entonces A ver ¿Qué ha pasado? ¡Guau! ¿Qué ha pasado? Voy a salir fuera ¿Dónde está la...? ¿Dónde está...? ¿De dónde sale la bomba? ¡Oh! ¿Aquí? ¡Aquí, aquí! Se va, se va, se va hacia allí ¡Oh! No lo he visto ¡Amazing! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hostia, se hemos roto de verdad nosotros! ¡Vamooos! ¡Lo lo has conseguido, tú! ¿Vale? Hay un bloqueado Tía, canción de zombies De King of the Totten, ¿no? ¡Mira la bomba, tú! ¡Culo! ¿Es la primera cinemática Que hemos visto? Nos vamos hasta el 80, ¿no? Al 84, al final Estamos aquí con la pandemia ¿No? Imagino Estos son los números Que salían en La pandemia No tienes ni idea De lo que se avecina Lo ha dicho, ¿eh? Hola La Virgen A ver ¿Cómo está Superstore? ¡Hostias! Ahora hay aviones Al lado de Superstore ¿Aeropuerto está igual? ¿Superstore está igual? ¿Lo que es? ¿Los edificios rojos? Quiero ver Dam, tío ¿Han cambiado esto? Comisaría está igual Downtown está igual ¡Qué puñetero asco, tío! No puedo ver Dam, tú ¿Y la torre esa de los...? ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Hostia! Vale, el acueducto está en Dam Eso es lo que dijimos ayer, ¿eh? ¿Y esto? ¿Lo de los ruskis? Quiero verlo, eh Quiero ver lo de los ruskis, tú ¿Dónde está lo de los ruskis? Array es Es Array ¿Y esto es TV? ¿Y esto es TV? Vamos a ir arriba Vamos a ir arriba A ver qué pasa, ¿eh? Como pueda poner el helicóptero aquí arriba Una Hola ¿Y esto qué es? Mini Quarry O sea, se puede campear ahí arriba, ¿eh? Mira, estadio es como lo vimos ayer Prisión está igual Que puedes campear aquí arriba, chaval Buah, pero estás altísimo, ¿eh? A ver qué más Esto es la casa de la caricia de la rata Estadio está igual Downtown está Uno, dos, tres Buah, Downtown está igual, ¿eh? Prácticamente igual, ¿eh? Esto está más o menos igual Buah, estadio mola, ¿eh? En verdad Buah A ver, a ver A ver, algo más A ver esta zona ¿Y el lago? ¿Qué ha pasado con el lago? Ah, el lago ahora no está congelado ¿Tú? Esto estaba congelado antes, ¿no? O no O estaba ¿Cómo estaba esto antes? Con Ah, no, estaba como esto Ah, mira, está en construcción Vale, vale Está todo esto en construcción Han empezado a construir por la ciudad, ¿no? Claro Lógico A ver Una iglesia aquí, ¿tú? Antes aquí había una iglesia Hay un tío ahí abajo Prisión está igual, ¿eh? Prisión está exactamente igual Puerto igual también Ya no está disparando, tú Nada, todo Todo Downton Y me pondré a poner Claro, yo esto lo quiero probar Quiero ver si me puedo poner encima de la Si se puede subir de alguna manera A la grúa A ver ¡Hostia, tú! Sí que no puede subir a la grúa, ¿eh? Amigos, se puede subir a todas las grúas Y a todos los sitios, creo, ¿eh? ¡Buah! ¡Te escondes aquí! ¡Te cagas! Bueno, hay cosas que están chulas, ¿eh? Para hacer Se puede subir, ¿eh? Se puede subir Hay una escalera ahí Sí, se puede subir 100% se puede subir 100% se puede subir, tú 100% se puede subir Voy a ver prisión Nah, Dam no puedo ir, ¿eh? Dam está fuera A ver, prisión Prisión está como un... Decís que está más antigua Ya lo veo igual, ¿eh? Tiene como banderas Hostia, que me muero, tú ¡Hostia! ¡Que no sale lo del gas ahora! No estoy entendiendo nada Está igual, ¿eh? Está completamente igual Ahora puedo ir a la caja Ni de coña ¡Buah! No me disgusta, ¿eh? No me disgusta para nada Claro, claro Está igual porque se construyó antes Es lógico Vámonos de aquí, tú A ver ¡Tú! ¿Estás viendo dónde me voy a poner, no? ¿Sabéis dónde me voy a poner, o no? Yo lo tengo clarísimo Hostia He pesado, ¿sabéis, hijo? ¡No! No he podido No he podido Sigue así dos meses viéndote ¿Qué es esto? ¿Un arma nueva? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vaya troncho de la guerra de las galaxias, tú! ¡Vaya troncho de la guerra de las galaxias, tú! ¡Al lobby! ¡No! 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 ¡No me han matado ¡Oh, no! ¡Me han matado uno de downtown! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Esto tenía que pasar Edificio alto de downtown Al carrer ¿Este gule? Eh, tío ¿Qué tengo? No sé qué tenía de secundaria Operación grúa, eh Operación grúa Han cambiado la pipa, tú Por fin Ahora han puesto una más antigua Operación grúa, chavales ¡Vamos! ¿Qué me está disparando? ¡Lo hemos conseguido, amigos! Estamos en la puta grúa ¿Esto es más alto? No, es más alto eso Estamos en la grúa Estamos en la motherfucking grúa Quería conseguirlo, eh Era mi ilusión Han cambiado la pipa Es una cosa que no me termina De disgustar, la verdad Y a ver, ¿aquí? ¿Y de aquí a dónde vas? Pues no puedes subir a la grúa, amigos O sea, a la grúa de normal No puedes subir Vale, vale Bueno, eso está bien, ¿eh? ¿Un men? Ya empezamos ¡Vaya Quiscope me han pegado! ¡Oye! Estaba ahí Florentino Pérez en el palco ¡Madre mía, tú! Brutal, ¿eh? En verdad, el mapa me ha gustado Me he partido las piernas No he abierto el paracaídas, tío Mira, sí que hay tirolinas A ver A ver cómo termina esta partida Bueno, hemos subido la grúa ¡Ay! ¡Oh, Dios! Al carrer No me ha disgustado para nada, ¿eh? Chavales Me quiero Me quiero subir en En el ¿Cómo se llama? El contenedor que hay en la grúa, ¿eh? La tirolinas Más moderna que el 84 Sí, un poquito Parece el José Zorrilla esto, ¿eh? Oye, bastante chido, ¿eh? A ver esto Esto es lo que quería ver Lo que dije ayer yo Que aquí te Ves todo O sea, las coberturas O sea, si están aquí campeando Se complica todo, ¿eh? Se complica absolutamente todo Buah, 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 buah ¿Cómo le están poniendo tú? ¡Oye, oye, oye! Hay carencias No está mal, ¿eh? No está mal No me disgusta, ¿eh? Porque hay bastantes coberturas Por ahí Luego, en la zona de la derecha No hay muchas, pero Cuatro árboles ahí mal hechos Esto es de China Madre mía, ¿eh? Tienes coberturas Tienes coberturas Buah, tiene él Al Roberto se la han funado Pero de apoyar a su colega El jodido, ¿eh? Va a cerrar esta Me tenía que haber quedado En la grúa, tío Es que la por cuatro ¿Me tienes ahí? ¡Ay, qué tío! ¡Oy, oy, oy! Me tenía Me tenía que haber quedado en la grúa ¿Está dentro la grúa? ¿Es esto la grúa, no? ¡Puah, esto está mal muerto! ¡Puah, lo salva! ¡Qué julepeo, amigos! ¡Ultra julepeo! Se han abierto los otros Muchas gracias, Cristian Por la sub Mira ese corriendo ahí Por... Un espontáneo Un espontáneo ha salido, ¿eh? Un espontáneo ha salido Al terreno de juego Con la final de la Champions Dale A ver, ¿estos qué llevan? La de C10 Que la lleva todo el mundo A ver, a ver, a ver Carencias ¿Con qué va? Con la... Con el fusil de asalto Yo quiero ver La cinemática de ganar ¿Qué ocurre? Es otra cosa que quiero ver Porque, claro, eso son cosas Que cambiarán El helicóptero será el mismo ¿Qué habrán hecho? Cuidado Este va M13 Meta del año 1980 Tres tíos ¡Tres solos! Uh Tiene arriba Tres solos Hostia La escopeta en el suelo Chaval Hay escopetas en el suelo Tiene justo arriba En tribuna Ahora, a lo mejor Ahora te recogen en globo En 1980 Es muy importante eso Yo creo que te van a recoger En globo Se están pegando Este tío ha ganado la partida ya Este tío quería jugarlo Y la ha ganado Ahora saltará Y fue nao No Pero que tose ese animal Madre mía ¿Cómo pierdes esto? ¿Qué animal? A ver, te recogen en globo ¿Suena un globo? Nah Viene un helicóptero de la URSS Viene el helicóptero de la URSS No me ha disgustado de todo Esto lo vamos a jugar Y vamos a ver Bueno, hemos quedado séptimos Cuidado conmigo Cuidado conmigo que he ido solo Hemos quedado séptimos No me ha disgustado Hemos visto todo el mapa Lo que hemos podido ver Nos falta ver Damm Nada mal No me ha disgustado para nada Sinceramente De todas maneras hay que jugarlo Hay mucha gente que está a disgusto Por lo que veo en los comentarios Pero es como todo Primera impresión Y a ver qué pasa ¡Amazing event! Error de transmisión tú Nos hemos cargado Overdance Galgo ¿Te parece bonito esto? Galgo Silencio, silencio, silencio ¿Qué pasa? A mí se me da la verga, eh ¡No! ¡Se me ha apagado! ¿Qué ha pasado? ¡No estoy en la puta partida, tío! ¿Esto es mala suerte? ¡No! ¡Se tiro la bomba y se me peta! No tiréis la bomba No tiréis la bomba, tío No tiréis la bomba, tío, 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 t